¿Para dónde vas, Satanás? Con ese rifle cargado Voy a darle de balazos al que mató a Ramón Prado Ramón Prado era mi amigo y quiero justificarlo Y ya estoy bien decidido, por eso voy a vengarlo La muerte se presentaba en tierras de Ramón Prado Le reventaban los lienzos para robarle el ganado Ramón le siguió la huella por veredas y caminos Encontrando su ganado en el rancho Los Encinos Y ahí le vamos, racita Arre, arre Denunciando el aviljeo a la ciudad de Linares Ponen presión a la cabeza de un tal Anselmo Morales Con mucho coraje Anselmo hacia su rancho camina Y espiándote a los nopales Amán puesto lo asesina Cuidate Anselmo Morales Que lo prometido es deuda La orden que tienes de arresto Dios quiera Dios quiera que se entretenga Atana si hoy va de suerte Se lo encontró en el camino Dándole muerte a Morales Cumpliendo lo prometido